ya hemos hablado mucho de los pinípedos, desde morsas, focas, el leopardo marino o el elefante marino, donde podemos concluir que estos dan una apariencia de ser de un menor tamaño, de lo que en verdad son y esto se da porque la mayoría no los han visto en persona o muy a lo lejos, pero al compararlos con objetos de la vida cotidiana o con una persona a su lado, es el momento en el que nos damos cuenta del volumen que tienen y el siguiente especímen es otro de estos que cae en esa condición, no es el pinípedo más grande del mundo, ese podio lo tiene el elefante marino, pero como han visto en los diferentes vídeos de ellos, existen 2 familias biológicas que se difieren por la presencia o ausencia de orejas, estos últimos se les nombra otarios y el más grande de estos es el león marino de steller. estos curiosos mamíferos acuáticos viven en la región norte del planeta y se le considera el pinípedo con la mayor distribución mundial, ya que estos se encuentran en las costas del océano pacífico, desde el norte de california, pasando por la columbia británica en canadá, alaska y cruzan al continente asiático en la porción norte, donde ambos continentes están muy próximos, llegando al este de rusia y encontrándose en costas japonesas, estando en aguas subárticas, donde se les ve en las costas o a nadar hasta 37 kilómetros lejanos a la tierra. como lo dije al principio se caracterizan por la presencia de orejas, los cuales pueden caminar con más agilidad ya que sus pies aunque fusionados están dirigidos hacia el frente. son el cuarto pinípedo más grande del mundo, superados por las morsas y las 2 especies de elefantes marinos, estos llegan a tener un tamaño diferente dependiendo el sexo, donde el promedio llega entre 2.90 metros a 2.25 metros de la cabeza a la base de la cola y llegan a pesar unos 350 kilogramos hasta la tonelada con 100 kilogramos, estos los hace ser muy voluminosos, siendo mucho más grandes que cualquier ser humano. su coloración puede variar por la región y el sexo, el cual puede ir de un tono rubio a marrón rojizo, donde los machos por lo general tienen un crecimiento mayor de tejido en la región del cuello, en este caso el nombre de león llega a tener sentido, ya que esta región tiene un mayor pelaje, no como el felino pero si algo más evidente, en ambos el pecho tiende a ser más obscuro que su cuerpo, pero esto se da porque es una región que tienden a tener húmeda, por lo que se nota de esta forma. su morfología, que comparten con otros de su mismo grupo, se ve un tanto interrumpida, sus hocicos llegan a ser menos prolongados y afilados en comparación, dependiendo el sexo estos presentan un aumento en el volumen de su cuello, con un cuerpo robusto pero no tanto cilíndrico como en otras focas, sus aletas delanteras forman un enorme triángulo, mientras que sus extremidades traseras que se encuentran fusionadas, en ellos están dirigidas hacia el frente, las cuales llegan a ser mucho más alargadas. su dimorfismo sexual, además de ser el macho más grande que las hembras, el perfil de su cabeza llega a ser más tosco, cuentan con un cuello más grueso y con una manta de pelo mucho más alargado, otro motivo por el que su nombre común se de como paralelismo al león, ya que por este motivo de dimorfismo es muy similar entre ambos especímenes. por lo general estos forman grupos, dominados por un macho en conjunto de varias hembras y sus crías, pero en algunos casos puede haber congéneres solitarios que por lo general son jóvenes o machos adultos desplazados de su conjunto social, pero al estar en una familia estos llegan a un grupo de hasta 12 individuos, son diurnos y por lo general los jóvenes van a una mayor distancia cuando nadan, ya que los machos alfa son muy estrictos y agresivos con ellos, ya sea en tierra o en el agua, por lo que llegan a entrar a mar abierto a unos 37 kilómetros. se mueven sumamente veloces, de 3 metros por segundo, donde sus aletas delanteras son sus remos con mayor empuje, además llegan a bucear hasta 400 metros de profundidad, por amplios periodos hasta por 2 minutos, esto lo logran ya que su cuerpo comienza a producir una bradicardia y una disminución del requerimiento de oxígeno en su organismo, resistiendo a las aguas congeladas gracias a su gruesa capa de grasa que tienen en su cuerpo, por lo que los individuos con menor tamaño tendrán a bucear menos y a tener una menor capacidad para sobrevivir. llega a haber migraciones de ellos a otras porciones, pero por lo general estos se instalan en la misma porción mientras tengan una disponibilidad de recursos adecuada. estos especímenes son sumamente ruidosos y es la principal forma de comunicación que tienen, los cuales producen fuertes sonidos para indicar eventos, esto incluye el que hagan fuertes gruñidos cuando otros intentan entrar con diferentes fines, también utilizan posturas, mientras los pequeños efectúan un contacto físico con sus madres y los demás sobre todo en el agua. estos mamíferos buscan su alimento en las costas o a más distancia dependiendo la edad, son carnívoros que buscan principalmente abadejos, una especie de peces, por lo que su principal dieta está compuesta por estos, también llegan a buscar pulpos, camarones y demás especies, por lo que su alimentación es estacional, también llegan a cazar focas de otras especies, esto se da principalmente cuando hay escasez de peces debido a su migración, estos van en grupo para encontrar un banco de peces, donde la mayor parte de sus presas son capturadas en el medio acuático. su reproducción ocurre durante los meses de verano, momento con mayor afluencia de alimentación para ellos, por las mejores condiciones climáticas. por lo general presentan un sistema poligínico, donde el macho dominante del grupo es quien se reproduce con hasta 30 hembras, pero ocasionalmente algún joven se logra escabullir bajo la mirada de ellos y a reproducirse, pero al ser identificados estos procederán a tener una batalla que puede desencadenar la muerte de alguno, independientemente del padre, el coito por lo general ocurre en la tierra, donde las hembras se pueden espaciar entre cada parto por un año, además presentan un periodo de implantación tardía de hasta 3 meses. las hembras pasan por una gestación de 9 meses, a esto hay que sumarle el tiempo de implantación, cuando se acerca el parto, las hembras se movilizan a una isla apartada para dar a luz en conjunto del macho de su grupo, estas darán a luz una sola cría que puede pesar de 16 a 23 kilogramos, las cuales se comenzarán a alimentar de la leche materna, el padre no las cuidara directamente a ellas, pero si a las hembras, por lo que su cuidado ayuda a que estas sobrevivan manteniendo a sus hembras en calma, por los días pasarán más tiempo en tierra, mientras que en las noches saldrán para comer, sus descendientes interactúan en tierra con otros compañeros, por lo general el destete ocurre a los 3 años de edad, pero ellos solo requieren de ser alimentados por un año, por lo que después de este tiempo solo será más por protección y aumentar su tamaño, ya que estas ya comerán por sí solas, después de los 3 años ellas se vuelven independientes, ya sea por iniciativa propia o por los padres, entrando a la madurez sexual entre los 3 a 6 años para ambos sexos, estos llegan a vivir unos 30 años, por lo general no tienen depredadores, pero si son buscados por grupos de animales de mayor tamaño como tiburones o el máximo depredador del mar, las orcas, pero al nadar rápido y poder salir a las playas, se llegan a proteger bastante bien de sus ataques, en cautiverio es raro verlos en acuarios y zoológicos, pero están en los que se encuentran en su región, como japón, esto se da porque llegan a adaptarse muy poco al cautiverio, esta especie se encuentra bajo el rango de casi amenazado, pero eso depende de la latitud, ya que en otras puede estar en peligro de extinción, esto se da por lo variable del clima y la disponibilidad de alimentos, anteriormente se les cazaba de forma indiscriminada, pero ahora se permite que las poblaciones endémicas lo hagan, sobre todo las del norte del planeta, aun con esto se les ha seguido capturando, aunque ahora, es por motivos para que no consuman los peces que se crían para consumo, además llegan a quedar atrapadas por las redes. su rol en el ecosistema es la de depredador de diferentes peces e invertebrados marinos, pero esto puede corresponder un problema, ya que por su alto consumo, si su población aumenta desmedida puede provocar una disminución muy importante, lo que provocaría que ellos mismos provocaran su extinción, por lo que la presencia de grandes depredadores que los buscan equilibra este evento, para el turismo es muy raro, ya que muy pocas personas los conocen. uno de los penípedos más grandes del mundo y el mayor de su familia biológica, el cual tiene la mayor distribución en el mundo, que va de américa a asia, el cual está desapareciendo y requiere de ser más conocido, esos son los leones marinos de steller. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.